Música Bueno seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, República Dominicana está muy pendiente a lo que es la variante Omicron del coronavirus. En los últimos tiempos el país ha tenido un respiro y son menos los casos que se están registrando de coronavirus. Sin embargo, no se ha podido todavía llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Vacunar el 70% de la población. Y las autoridades han buscado todas las alternativas para tratar de llegar a esta meta, mas no le ha sido posible. Ahora se está vacunando casa por casa y las autoridades esperan que esta medida contribuya a incrementar el número de personas inmunizadas y que se pueda controlar el COVID en República Dominicana. ¿Qué dice el ministro sobre lo que podría pasar durante las navidades por el COVID-19? Es importante que solamente en los niños un 0.8 y el consensuado 1.58. Lo que nosotros queremos es que la población siga vacunándose. En estos tres días vamos a llegar a 14 millones de inoculados de dosis. Tenemos un 65.3 en segunda dosis. Tenemos un 78% en primera dosis. Pero es muy importante aprovechar la Navidad para la tercera dosis. Esa tercera dosis es por las nuevas variantes que queremos que la gente se siga vacunando. ¿Y ese 70% vamos a alcanzar en estos días que restan... Sí, depende de la población. Acuérdate que como es más lento, como es casa por casa, estamos visitando. Y qué bueno, todo el mundo se está vacunando casa por casa. Y como hay un recogimiento, ahí estamos consiguiendo una buena proporción de los casos que se vayan a vacunar. Y nos gustaría que todo lo que le falte de la tercera dosis, por favor, que se vacune. Un balance de cómo cerramos este año. Excelente, como ustedes lo vieron. Una excelente vacunación, educación con unos resultados increíbles. Y nosotros tenemos hoy apenas un 11% de internamiento, de la hospitalización, 15% del cuidado intensivo, pocos casos y la mayor bajo nivel de positividad de 5%. Es decir que gracias a todos ustedes, los medios de comunicación y seguí apoyándonos. Bueno, seguir apoyando, seguir apoyando el sistema de vacunación. Esa debe ser la meta. Sí, esa debe ser la meta del pueblo dominicano. Apoyar la vacunación, a ver si logramos controlar totalmente el virus del COVID en la República Dominicana. Debe ser esa la meta. Y debe ser la meta para que las autoridades puedan cantar que ya llegamos al 70% con 2.12. Que estamos muy cerca de eso. Bien cerca. Estamos casi llegando. Pero todavía falta. Todavía falta algo. Y lo que esperamos es que se pueda completar ahora en estas Navidades. Que la gente aproveche la celebración de las Navidades. ¿Para qué? Para inocularse. Cuestión de que el coronavirus pueda controlarse en el país. Que pueda controlarse para que más dominicanos estén libres de este mal que tanto daño ha causado en la República Dominicana. Señores, son muchas las personas que tienen al menos un pariente que ha fallecido por este mal. Son muchas las personas que tienen por lo menos un pariente que ha tenido coronavirus y que ese virus le ha dejado una u otra secuela. Y es grave, muy grave, lo que está provocando el COVID-19 en toda la República Dominicana. Y por eso nosotros desde aquí le decimos a la gente miren, la vacunación está dando resultado. Adelante, adelante, cuídese y cuide los suyos. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este sábado. Si Dios lo permite, el lunes estamos de vuelta aquí, en este espacio, en noticias. Pero antes, mañana y esta noche, estamos en política. Gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos vemos. Gracias. Gracias.